¡Gracias por ver el video! 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 y nos vamos con información de Tuxpan de nuestro compañero Miguel Lorenzo y en este caso pues hay presuntas anomalías en patrimonio del estado la inconformidad contra la dirección de patrimonio del estado por negarse a dotar de terrenos a familias en la colonia Fausto Vegas Santander sacó a flote presuntas anomalías en las que incurren empleadas de la oficina regional de esta ciudad entre otras la venta ilegal de lotes en plantón de lunes frente a las instalaciones de la dependencia local fue el segundo que realicen habitantes de la mencionada colonia en menos de tres meses aunque esta vez los inconformes se arremetieron de manera directa contra la encargada de la oficina Beatriz Estudillo y dos trabajadores más Ángeles y Patricia de acuerdo a las representantes de los manifestantes Doraluz Lima Sánchez las empleadas de patrimonio del estado han tomado sus reclamos de manera personal y han propiciado chismes y argüendes entre los colonos del lugar para ponerlos en entredicho lo que ya ocasionó que uno de los residentes la atacara a ella con un machete y estuviera a punto de lesionarlo imagínense ya llegar a agresiones con machete de mano pues si es algo algo de pensarse pero ahora nos vamos a ir con información de Álamo donde están acercando los servicios de salud a la población vulnerable debido a que muchos ciudadanos no cuentan con acceso a los servicios médicos que ofrecen dependencias como el IMSS ISTE y Pemex así como la carencia de recursos para asistir a las clínicas particulares y especialistas el DIF municipal se encuentra implementando diversas campañas de salud la intención de esta clase de actividades es acercar a los servicios médicos a las personas para que de esta manera puedan puedan identificar las problemáticas que los están afectando como enfermedades audiovisuales cáncer e incluso pues en los huesos así lo indicó Yair Alfredo Reyes Vera presidente del DIF municipal explicó que la respuesta por parte de la ciudadanía ha sido buena sobre todo por los bajos costos que se manejan y por la accesibilidad que se tiene además que no deben de acudir a otras ciudades para poder llevar a cabo su consulta Y ahora nos vamos hasta Casones donde nuestro compañero Roberto Tolentino nos trae una información que están pues intentando concientizar a la población para evitar más contagios de COVID-19 en este caso el director de protección civil David Herrera Reséndiz informó que por indicaciones de la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado se han instalado letreros con la leyenda zona de alto contagio de COVID-19 en sitios públicos con la finalidad de crear conciencia para que las personas cumplan con las medidas sanitarias con apoyo del enlace regional de dicha Secretaría Rocío Pineda Márquez colocaron letreros en el frente del Palacio Municipal en el kiosco en el Parque Central así como las zonas de playa y en las localidades de Marco Antonio Muñoz que es conocido como Chaparrales Playa Azul en Buena Vista Barra de Casones y también Playa Boquillas y en Rancho Nuevo y en Casones nos vamos hasta Pánuco y en Pánuco nos comentan que está crítica de la situación comercial que se vive en aquella zona en la Huasteca Veracruzana porque siguen sin mejorar las ventas en los diferentes comercios ubicados en esta ciudad al considerar que al paso de estos meses y quizá por la pandemia aún la situación de esta actividad comercial pues no mejora propietarios de establecimientos comerciales han manifestado que es crítica la situación por la que pasan y que no han visto un mejoramiento en las ventas en sus negocios consideran que todo esto es quizá debido a que es notorio la falta de circulante por este lugar luego que desde la pandemia muchos jefes de familia en algunos casos pues se quedaron sin trabajo y en Venustiano Carranza con información de nuestra corresponsal Katia Vera pues nos comenta que los taxistas tienen hasta un 70% de pérdidas en este caso pues tras dos años de espera comparece autoridades municipales ante la agencia del ministerio público para ratificar de un escritorio asignado por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla para que en aras de sus facultades se aboque a la investigación que los mototaxis estén operando de manera irregular mismos que deberán realizar las investigaciones pertinentes así lo dio a conocer el abogado de los concesionarios César Cruz en este caso comentó que lo siguiente será pues que rindan una investigación de informes y pues verán si están o no permitidos estas unidades de transporte público por su parte concesionarios aseguran que tuvieron pérdidas de hasta un 70% no solo por la pandemia también aseguran que estuvieron trabajando con horario restringido con capacidad del 50% y pues aparte pues ellos debían de manejarlo de su seguridad y eso les estuvo pegando mucho los comentó Montserrat Negrete pero será hasta el próximo jueves cuando les otorguen los oficios respectivos y rindan los informes correspondientes para dar continuidad en este caso a la denuncia de los taxis contra los mototaxis y mandamos saludos a quienes están conectando a nuestras redes sociales a quienes están reaccionando compartiendo comentando tanto en la opinión poza rica como en la opinión huasteca en este caso también mandamos saludos a Aliver García Cruz desde Nausontla Puebla a Lupita Contreras saludos a Yajana Karim Luna Dora Tinajero Rosalba García Lupita Contreras Leonardo de Jesús Martínez Aliver García Cruz Jesús Cabrera saludos saludos a todos que gusto que estén conectados que estén reaccionando y que estén compartiendo y ahora nos vamos a ir hasta Castillo de Teayo donde también están implementando medidas sanitarias pues para intentar pues parar un poquito el COVID-19 debido al incremento de casos positivos de SARS-CoV-2 en todo el estado de Veracruz pero sobre todo en la zona norte del estado autoridades locales y sanitarias se encuentran reforzando las medidas sanitarias para evitar pues la incidencia del virus sobre todo porque la mayor parte de la ciudadanía circula en zonas como Poza Rica y Tuxpan derivado de esta situación en días pasados se efectuó la sanitización de espacios públicos sobre todo aquellos donde se efectúa la solicitud de trámites y procesos como las actas de nacimiento CURP cartillas de servicio militar nacional entre otras cosas más para garantizar la salud de los ciudadanos cabe mencionar que también se instaló un módulo donde se tomaron alrededor de 80 muestras de manera voluntaria y de forma particular por lo que se espera que esta actividad pueda ser llevada a cabo de manera frecuente para que de esta manera los habitantes pues tengan acceso a las pruebas y ahora nos vamos hasta la capital del estado Jalapa donde nuevamente cubanos en Jalapa pues se manifestaron y demandan libertad para la isla nuevamente la comunidad cubana en Jalapa reiteraron su apoyo a la disidencia contra el gobierno de Miguel Díaz Canel por medio de manifestaciones públicas Norviz Aguirre recalcó la exigencia para dar libertad a todos los presos políticos en la isla el cese inmediato de la tiranía y la libertad de los cubanos señaló que los isleños no exigen sino que tener un proyecto de vida decidida por ellos mismos y no por la dictadura La información policiaca La información policiaca Comenzando con información policiaca nos vamos a ir con información desde el puerto de Tuxpan donde pues liberaron un secuestrado en Barra de Galindo en un operativo conjunto fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno liberaron a una víctima de presunto secuestro secuestro y remitieron a siete personas ante la unidad integral de procuración de justicia como los presuntos responsables para la responsabilidad que les resulte a pesar del hermetismo generado en torno a estos hechos se pudo conocer que la liberación ocurrió en el ejido Barra de Galindo perteneciente a este municipio esto en base a un reporte realizado de manera anónima a la central de emergencias 911 trascendió que fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno se apersonaron al lugar y hallaron a la víctima de identidad reservada amarrada de pies y manos en la zona de Pino sobre la orilla de la playa del ejido Barra Galindo y a los presuntos responsables estaban escondidos entre la maleza autoridades identificaron a los acusados les voy a mencionar sus iniciales GSP GLM el tercero es CLMM el cuarto SLB el quinto LFSM el sexto SLB y el séptimo NSS quienes tras ser asegurados por los uniformados quedaron a disposición de la unidad integral de procuración de justicia y el que haya liberado un secuestrado efectivamente es una muy buena noticia y que ahora si haya detenidos es mejor porque usualmente eso pocas veces ocurre pero ahora les quiero hacer una mención les quiero comentar un datito aprovechamos el espacio para hacer una invitación este 24 de julio pues la marca SOF Restauración Capilar celebra su segundo aniversario de que comenzó como un tratamiento para cabello hasta convertirse en una de las marcas locales de restauración capilar más importantes de esta ciudad es por ello que te invitamos a que existas y disfrutes de las promociones y descuentos que habrá este 24 de julio de las 14 a las 18 horas en el Salón Pérgolas del Hotel Victoria no te lo puedes perder se contará con todos los métodos de higiene adecuados a la pandemia que se está viviendo así es que ya saben acudan acudan este 24 de julio de las 14 a las 18 horas en el Salón Pérgolas del Hotel Victoria para recibir un tratamiento y con esta mención de les de SOF pues le agradecemos el haber estado con nosotros en este noticiero de la opinión multimedia muchísimas gracias por haber estado con nosotros les recuerdo que tenemos una amplia gama de programación para usted diseñada para usted creada para usted con además transmisiones de todos nuestros reporteros tenemos ensalada deportiva con Alejandro Vélez martes y jueves a mediodía tenemos noches coquetas con Edgar Santi lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche cotorreo estudiantil todos los viernes a las 5 de la tarde sección aura todos los sábados a las 8 de la noche pláticas con opinión con Dulce Rodríguez Villa los jueves a las 7 de la noche y todas las demás transmisiones que tenemos de nuestros reporteros y corresponsales en la zona norte de Veracruz la capital del estado en este caso Jalapa y también de la Sierra Norte de Puebla muchísimas gracias los espero mañana a las 6 de la tarde hey espera no te vayas recuerda que puedes anunciar tus productos y servicios en el periódico La Opinión el mejor diario de la zona norte de Veracruz llega a más personas compartiendo tus ofertas por el medio impreso o las plataformas digitales como el noticiero el resumen informativo noches coquetas por supuesto cotorreo estudiantil y viernes social Puedes visitarnos en la calle Mariano Arista número 209 en la colonia Tajín recuerda seguirnos en Facebook Instagram Youtube Twitter y la web marca el número 782-822-0241 o 782-822-0196 Ahora sí llama ya